Martín Calderón, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura, participó en una charla sobre el plan fiscal, organizada por la OPIAP en Pérez Celedón. Dijo que como parte de la Alianza Nacional Agropecuaria están trabajando en una serie de acciones sobre el impuesto al valor agregado, para que los productores no sean afectados. Inicialmente se luchó para que los productores no fueran incluidos, pero no se logró. Ahora están buscando que sea de un 1% y no de un 2% como se tiene previsto. La Alianza Nacional Agropecuaria en la Asamblea Legislativa entre las autoridades del gobierno anterior fue muy enfática a explicar, y los representantes de la Cámara también, que el sector agropecuario no es el causante de la crisis fiscal. Por ser un sector responsable, solidario, estábamos en la disposición de colaborar para, como todos los costarricenses, tenemos que hacerlos para sacarnos de este abismo o no caer en este abismo. Y en esa tesitura pues habíamos propuesto de que ya que no nos habían aceptado que nuestros productos, empaques, embalajes, servicios fueran no sujetos de este impuesto, pues proponíamos un 1% para que el impacto fuera menor en toda la cadena productiva, siempre y cuando la canasta básica también estuviera atasada. La pregunta que nos pueden decir, ¿por qué la canasta básica? Porque al tener el impuesto, el valor agregado, el productor tiene que recuperar el impuesto en la cadena, y la única forma que lo puede recuperar es que el bien final es que esté atasado. Consideran que la canasta básica también tiene que estar atasada, esto porque muchos productos que están incluidos son importados. Para todos es sabido o conocido que muchos de los productos de la canasta básica son importados, hay arroz, hay leche, hay algunas carnes, etcétera, frijoles, y si esos productos importados no estuvieran atasados, vamos a perder competitividad. El productor nacional estaría perdiendo competitividad versus productos importados que no pagarían el impuesto. Entonces, para hacer más neutrales ese impuesto y proteger al productor nacional, en el buen sentido de la palabra protección, es que la canasta tendría que estar atasado. No obstante, no nos aceptaron la propuesta, quedó un 2%, eso es mucho, aunque uno diga un 2%, no es mucho. A la hora de hacer toda la cadena productiva, hay productores que pueden salir de competitividad. Están a la espera del texto sustitutivo, para conocer cuál será la situación para luchar por los intereses del sector. Podrían poner en riesgo su producción, y la Alianza Nacional Agropecuaria, como les decía, con las organizaciones con la conforman, entre ellas la Cámara Nacional de Agricultura, pues estamos a la espera de que presenten el nuevo texto sustitutivo, que se escucha que lo están elaborando el Poder Ejecutivo, para ver cómo quedamos nosotros como sector, dar la lucha que lo estamos proponiendo. Tenemos toda una serie de mociones que fueron presentadas en la legislatura anterior, para salvaguardar los intereses del sector, mantener las exoneraciones que el sector tenía, como por ejemplo en medicamentos veterinarios, insumos agropecuarios, que son muy importantes para la producción, maquinaria de equipo, empaque de embalaje, maquinaria de equipo, llantas, recauches, y muy importante, todas las materias primas utilizadas para la producción de alimentos para animales, y también de consumo humano, como es el trigo, la soya, el sorgo. Todos los procesos de la cadena estarían tasados. Uno de los temas del IVA, que sería la parte novedosa, es que todos los servicios asociados al sector agropecuario, entiéndase ambos, la corta, la recolección, la siembra, el acarreo, la fumigación, etc., estarían tasados. Hoy en día no están, entonces pasaría a estar tasados con la propuesta actual, tiene un 2%, nosotros no estamos de acuerdo con ese 2%, también todo lo que es el empaque y embalaje, que no está tasado, pasaría un 2%, y vuelvo y repito, nosotros no estamos de acuerdo con ese 2%, y todo lo que es algunas materias primas para los procesos industriales también. Como les decía al inicio, nuestra propuesta inicial es que todo esto que les acabo de decir es no sujeto, o sea, no sujeción, eso significa que ni siquiera tenemos que estar inscritos, los productores y los productos no tendrían que estar inscritos para poder hacer todo el proceso de exoneración. Las diferentes organizaciones agropecuarias en el país se mantienen trabajando para que el sector no sea afectado.